Sí, que no tiene miedo. ¿Puedo dejar una pregunta al aire? Reflexionando yo aquí sobre el proceso de las elecciones, señores. ¿Y dónde fueron a parar los dos millones que la FUPU juramentó? ¡Oh! ¿No? Pero iba a bajar, algo como que se... ¿Debajo? Pero es que ellos dijeron que juramentaron dos millones, pero pensando, ¿eh? No llaman, comparto de la abstención. Pero fue... Vamos a conectar con Riverón, vamos. La interrupción para hablar. Con Santiago Riverón, el hombre de Dajadón. Riverón, pues llame aquí, Valva. Ahí va. Riverón tiene un buen momento ahí esperando. Yo sé que has estado en una circunstancia un poco difícil. Ahí vimos también un empate. ¿Dónde fue el empate? En Cabrera había un empate, pero allá fue donde se presentó con mayor claridad porque había... Por un voto. Pero entonces la valija de los votos nulos... Me parece que se envió en helicóptero... Sí, sí. ...a la Junta Central Electoral Principal. Riverón, ¿cuál es la situación en este momento real? La situación en este momento, Iván, primeramente saludarlo a ustedes, pero la situación en este momento es una situación un poco tensa. Sobre todo porque hay un grupo que no quiere entender que la democracia no permite este tipo de acontecimientos. En el día de ayer nosotros teníamos un voto por encima y estábamos prácticamente perdiendo las elecciones, pero había 271 votos nulos que nosotros pedimos a través de nuestras autoridades que nos representan en la Junta, nuestros delegados, que se contaran los votos nulos. Pero Riverón, el voto por encima lo tenía Fiordaliza, por encima de ti. ¿Es lo que él dice? Ajá. Fiordaliza Ciballos. Sí, tenía un voto por encima. ¿Qué pasó? No, inmediatamente se hizo la solicitud ayer a las 2 de la tarde, pues se comenzó el conteo y resulta que se sacaron de esos 271 votos, se sacaron 22 votos, se sacaron 22 votos. De esos 22 votos se sacaron 11 votos que fueron aprobados por la Junta Municipal y los delegados. De esos 11 yo salí con 8 de ventaja, la Fuerza del Pueblo con 1 y el PLD con 2. Inmediatamente ahí subieron mis números a 4 votos de ventaja. Ahí tengo 4 votos de ventaja. Los otros 11 que fueron rechazados, tanto por los delegados nuestros como los del PLD, quedaron para ser observados. Lo están llamando, lo están llamando, lo están llamando. Vamos a ir haciendo contacto con Sonia Mateo. Sí, ahí se nos perdió un poquito el sonido. Ahí estás de nuevo, Rivero. Te repito, te repito. Ok. Te repito, te repito, hoy a las 9 de la mañana se hizo, se inició lo que iba a ser el conteo de los otros 11 votos que les recuerdo que fueron rechazados tanto por nuestro delegado como el delegado del PLD. Ok, pero ¿qué resulta? De esos 11 votos, 8 están a mi favor, 1 a la Fuerza del Pueblo y 2 del PLD. Pero Rivero, pregunto yo, si lo enviaron a la Junta Central Electoral es para validar la certeza porque tú tienes que desclasificar esos nulos para llamarlos de alguna manera. Hicieron el conteo frente a los delegados y así se certificó y mandaron los votos allá con el resultado. Ah, pero ahora la Junta debe ratificar. Exactamente, eso es lo que él está diciendo. La Junta debe ratificar, ¿no? Déjame explicarte, los 11 que fueron rechazados, fueron enviados a un helicóptero y cuando se iba a hacer el conteo se puso un ambiente demasiado tenso. La gente de Sonia que se rebotearon, incluyendo unos hijos de ella y unos hermanos, se empezaron a rebotear. Y Berón, los 271 que estaban nulos o observados, ¿se llegaron a revisar todos? Se revisaron todos y de esos 271 se sacaron 22 votos. De esos 22 se aprobaron 11. De esos 11 habían 8 míos, uno de la Fuerza del Pueblo y dos de Fiordaliza. Por lo que yo subí a tener una ventaja de 4 votos. Ahora bien, 11 que habían sido rechazados, que habían sido objetados, esos 11 se iban a revisar hoy para ver si alguno de ellos se podía validar. Bien, ordenada interrupción, Iván Ruiz, escucho. Con el perdón, Riverón, quédateme ahí, que nos está llamando Sonia Mateo, que es, bueno, Sonia Mateo no es la candidata, es Fiordaliza, pero Sonia apoya a Fiordaliza, por supuesto, y nos gustaría saber la posición. Sonia, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas, Sonia? Y todos los demás que componen este importantísimo programa. Este programa es la mejor gestión de los dominicanos a esta hora. Gracias, Sonia. Tenemos a Riverón vía Zoom y nos está explicando que después que se analizaron y desclasificaron los votos nulos, pues ahí estaba el conteo y él sale como ganador. Eso se envió a la Junta para que lo ratificaran, si está correcto o no, porque fue con los delegados de los partidos. Pero yo quiero saber la posición de ustedes, Sonia. Sí, sí, Iván, mira, nosotros hemos estado dentro de la Junta, es no, porque no he estado dentro. Nosotros hemos estado dentro, yo que he estado dentro, como observadora. Nosotros tenemos, en verdad, hemos tenido mucha tensión porque había, aquí había un helicóptero hace tres días que vino con seis personas de la Junta. Con una persona, o sea, seis personas que trabajan en la Junta, sin plan electoral. Allí en Santo Domingo, vinieron y se traen un helicóptero hace tres días y se lo metieron a la Junta. Es para que tú veas dónde va esto. Entonces, la gente de la Junta de aquí, realmente se han sentido presionados y nosotros hemos estado ahí con ellos. Oye, pero nosotros tenemos dos votos de los observados. Oye, tenemos dos votos por encima de ellos. Pero Riverón dice, Sonia, que... Oye, Riverón, oye, Riverón es una persona ignorante. No, pero no, Sonia. Vamos a mantener. Vamos a mantener el respeto, vamos a mantener el respeto. Él alega y dice, y es lo que ha servido como información en la prensa, de que hay cuatro votos de los que se observaron que le favorecen... No, 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 no. Hay casi 300 votos observados. De esos 268 votos, creo yo, observados. Entonces, de esos 68 fueron revisados. Y ahí se sacaron de la boleta A, que es donde está el conflicto más grande, se sacaron 22 boletas, se revisaron. Y se metieron en un sobreporto por instrucciones del presidente de la Junta Central Electoral. Nosotros, realmente, ellos dijeron que van mandando un helicóptero, y en coordinación con Danilo Díaz, nuestro delegado del PNB, y la delegada del PLN, se pusieron de acuerdo para que se llevaran esta valía a Santo Domingo. ¿Por qué? Por la misma tensión que se está viviendo aquí, porque ellos se metieron a la junta. Pero, ¿qué dice...? Palita se tiró aquí, palita se tiró aquí a con él. Sí, sí, Sonia, pero al margen de eso, ¿qué dice el presidente de la Junta Municipal de La Javón? Que estaba frente a los delegados. No, no, tenemos dos votos por encima. Dos votos por encima tenemos nosotros. Pero Riverón dice que es él. Él tiene cuatro. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Oye, pero él no está ahí. Problemas matemáticos. Ok, ¿y los delegados de Riverón no estaban ahí para validar eso? Claro, tenían sus delegados, tenían el presidente del partido, tenían... Oye, ellos tenían como dos agentes ahí. Muy bien. Sonia, gracias. Gracias, Sonia. Gracias por la posición. Riverón. Gracias. Riverón, no. Ah, no, pero si se cayó, levántenlo. Sí. Hay que buscar... Hay que buscar... La... 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 Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar la resolución de la con Sonia, ni con Fiordaliza. Yo creo que tenemos que esperar qué dice la Junta Central Electoral, porque ambos se están declarando como ganadores y ellos no son los árbitros. Vamos a esperar la decisión del árbitro. Por lo menos en este programa ya esa parte la vamos a dejar a la decisión de la Junta y ni siquiera vamos a opinar ahí, se lo pido compañeros, para que esto pueda fluir bien.